Hola chicos, soy Heri y bienvenidos a un episodio más de Hyper Light Drifter. En la episodio anterior habíamos desbloqueado este pilar, ¿vale? Así como otros triangulitos de estos. No sé cómo se llamarán, no sé cuál es el nombre. Y vamos a ir a la izquierda, nos tocaba ir un poquito a la izquierda. Habíamos comprendido también el símbolo, ¿vale? Y cómo algunos caminos están bloqueados por estas cosas que al principio no entendía. Pero ya he visto que tienen relación con esto, ¿vale? Por el símbolo que tienen, etc. No podemos ir para abajo, solo podemos ir por la izquierda y o re-explorar las zonas ya vistas. Lo que vamos a hacer es explorar la izquierda y cuando ya terminemos con la izquierda, pues re-exploraremos todo para conseguir lo que nos falta. Y supongo que ir para abajo y el final del juego y no sé cuánto, no sé cuán largo será, la verdad. ¡Eh, amiguito! ¿Qué te pasa? ¡Está cantando! ¡Está cantando! Me recuerda a los de Coco. Maravillosa película, por Dios. ¿Veis, por ejemplo, esta entrada? ¿La veis? Tenía el símbolo de arriba, unos pilares del símbolo de arriba, ya lo hemos bajado y queda el símbolo de la izquierda. Habrá que matar al boss, supongo, de esta zona, para poder acceder. Y aquí lo mismo. Habíamos descubierto otra arma. Otra arma y cosillas en el episodio anterior. Estuvo bien, estuvo bastante guay. Teníamos la pistola, teníamos... Creo que es la escopeta. Esta es la escopeta. Esta es como un... Ah, el láser, es verdad, el láser. El láser mola un cojón, tío. Me lo voy a quedar. Ah, glory secret. Bueno, no sé si está que a punto sea esto un secreto. Eh, por aquí. Hay algo, eh. ¿Por qué ya he ido? No hay nada aquí. Nada, por aquí yo no he ido todavía. O sí. Bueno, me acuerdo. ¿Qué quiero que te diga? Algo por aquí, interesante. No, no, por ahí no he ido. Evidentemente no he ido porque si no... Habría cogido esto, claro. Así que me sonaba muchísimo, eh. Nada más. Simplemente me sonaba mucho. A ver. ¿Hay algo más por aquí? Negativo, señor. Bueno, vámonos. Let's go, boys. A ver qué nos encontramos aquí. ¿Cómo será esta zona? ¿Secrets? Secrets, secrets. I got a secret. Me muero la banda, Sonora. No hay nada. Ah, sí. Eh, una mazmorra. Pues vamos directamente. Sin más dilación. Let's go. Qué fácil, qué rápido, ¿no? El primer triángulo. Qué sencillo. Qué son, son como fuentes de poder del mundo, de la zona. Generadores. Creo que... ¿Qué cojones? Más que el triángulo, sí, son generadores. Y le queda mejor el nombre de generador, la verdad. Pero ¿para qué son exactamente? Es que de la historia, os juro que todavía no tengo la menor idea, gente. Esto le va a meter un balazo. Ah, no, no puedo. Me diré, Hered, eres tontísimo. La historia es súper evidente. Ta, ta, ta. Qué va, tío. Lo que conozco por ahora del juego no me está quedando claro en nada. No sé quién soy, no sé por qué estoy aquí, no sé por qué estoy como herido. Ahí va. Ahí está. ¿Ese eres tú? ¿Ese eres tú? El boss, ¿no? El boss. ¿Este es él o el boss? Porque tiene una espada roja y es este tío también. Curioso. Mola la banda sonora, mola bastante. Y eso os lo aseguro, de verdad. No me estoy enterando nada de la historia, tío. Bueno, quizá a mí me imagino que más adelante, poquito a poco, se va haciendo más evidente, más claro todo. Pero por ahora, no. Si me dejo cosas, vale, ponedmelo en los comentarios. Es genial, en tal minuto, esto, lo otro. Y así yo vuelvo y es más sencillo re-explorar. Vale, para no estar aquí media, yo qué sé, media vida consiguiendo lo todo. Porque me imagino que más adelante tocará re-explorar para conseguir todos los secretos que faltan, tío. Momento, eh. Que llevo dos días sin jugar y es como si no hubiese jugado en mi vida, coño. Uh, módulo. Pa, 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 pa. ¿Por qué huya de mí? Coward. ¡No, Diego! ¿Cómo voy hasta allí? Por otro lado, vale. Tío, los árboles estos, coño, como bloquean el camino. A ver. ¿Puedo ir por aquí de alguna manera? ¿No puedo ir por aquí arriba, tío, de alguna manera? ¿Y cómo llego al sitio ese? Supongo que solo queda seguir avanzando, a ver. Para, pa, pum, para, pa, pum. A ver, un camino. ¿What? Ah, coño. No lo vi, eh, os lo juro, el botiquín, tío. Si no es por la alerta del transmisor, ni me entero. La boca. Oh, mira, de puta madre. Me pide justo a tres. Tenemos un camino por abajo también, recordémoslo. Ah, qué bien. ¿Y sigo sin saber? ¿What? ¿He reventado los cristales? Sigo sin saber para qué son estos pilares. No me jodas que tengo que romper estos cristales para abrir caminos. Parece que no, en verdad. No. Eh, pues me quedé con la duda de cómo llegar a esa zona, macho. Una más morra ahí arriba. Una más morra ahí arriba. Ah, ya, tío. ¡Eh! ¡Mongo loco! ¡Mongo loco! Ya no se me escapa nada, tío. No se me escapa ningún secreto de esos del suelo con cuadraditos, eh. No se me escapa ni uno ya. La buddy. ¿Dónde estaba el...? Vale. ¡Capullos! A ver, ¿dónde estoy exactamente? Esta zona se ve que es grande de cojones. ¡Uf! Esto es grande de cojones, eh. Y lo peor es que es bastante laberíntico, por lo que veo. Una más morra aquí. Y un camino por allá arriba. Más morrita. Vamos para allá. Normalmente, en todos estos accesos, siempre hay un generador. Por lo que he visto a lo largo del juego, ¿no? No, tío. Esto, eso. ¿Eso qué es, gente? O sea, yo estoy como enfermo. ¿Me estoy muriendo? ¿Qué le pasa a mi personaje? Tómate ahí un aspirina, mi niño. Hostia, se ha bloqueado. ¡Bum! Como mola ese ataque, ¿eh? No me arrepiento nada de haberlo comprado. ¿Qué... 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eso mata de una, ¿eh? La... La pollísima. Más bosca. Pensé que iba a ser la mazmorra, tío. ¿Ven a ver aquí? Joder. Dios, que mal he peleado esto, ¿eh? Pero fatal, terrible Espérate, que me estoy dejando algo arriba Estoy dejando algo por aquí, ¿verdad? Aquí hay una caja ¿No? Un módulo ¿En serio fallo? ¿Más camino por aquí, por la izquierda? ¿Pero entonces? De verdad, tío, que asco de laberintos ¿Qué camino tomo yo ahora, tío? Soy propenso a ir por ciertos caminos Y olvidar que me he dejado otros, ¿sabes? Asqueroso ¿What? ¿Cómo cojas? Vale Otro módulo Me están reventando la cara Pero de una manera Criminal Muy buena, Javier Joder, tío Estoy muerto ya, ¿eh? Joder Estoy malísimo, tío Aquí hay algo Buah, necesito un botiquín Asa, mate Asa, mate Asa, mate Asa, mate Ay Botiquín, por favor Otra entrada, tío Pero... Ah, no, coño Es el... Ya es el generador Vale, puta madre Bueno, ya tengo activado esto Se me guarda la partida Y si me matan Ya tengo esto hecho Así que maravilloso Vale, tenemos el camino de arriba Tenía cuatro botiquines ¿Vale? Estaba full botiquines Pero como... Soy medio gilipollas Y no sé jugar Me los han quitado todos ¿Dónde estoy? Me estoy adentrando más Y más y más Igual me convendría volver Y explorar Bueno, da igual Maravilloso, tío Correcto Pues creo que lo voy a hacer ¿Vale? Antes de seguir explorando Simplemente voy a explorar Lo que me faltó explorar Antes de entrar aquí Antes de entrar a esta dungeon Yo la llamo dungeon Quizá no sea lo más correcto Pero es lo que me parecen Es la sensación que tengo Cada vez que bajo Uno de esos ascensores Como si estuviera entrando En una dungeon, tío ¿Vale? Aquí, sí Aquí arriba Porque esto me lleva aquí Tiene pinta de callejón sin salida Así que Secreto aquí arriba Vámonos Ok ¿Habrá un EPC posiblemente? Un botiquín, gracias El tío está como congelado En cristal No puedo hacer nada No puedo atacarle Nada, tío Se ve que por aquí Nada todavía Ahora hay que desbloquearle O sea, descongelarle De alguna forma Bueno Tiramos teleport No vamos a ser gilipollas Y volver caminando Quizá matando Uy, vaya gallo Ah, que me estoy estirando Gente Quizá matando al boss Desbloqueamos ese O sea, se descongela O algo No lo sé A ver, arriba Voy por arriba primero Que parece que no hay callejón Que callejón sin salida Más morra Sí, lo que decía yo Más morrita, boys He activado dos generadores Ya Tío, odio las Más morras oscuras Ah, gracias Se encendió la luz Que, 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 que Y fallo Ah, que no se puede Coño No les hago nada Pegándoles Ay, mierda Estoy cerrado What? Joder, con las torretas estas Por aquí nada, ¿no? ¿Eso es desde otro lado? Sí ¿Puedo llegar a darle? Atravesando Ay, mira No Imposible, ¿verdad? No puedo llegar a darle Creo que no Así en plan diagonal ¿Sabes? Nada Creo que no hay manera Será por otro lado ¿What? Mierda ¿Pero qué? ¿Qué? Pero, déjame Joder Tío, me estoy rayando Que flipas No, no puedo Hombre, al fin Gracias Coño Es que no me dejaba Macho Tu puta casa Te mirando a ver Sin secretos Gracias Gracias Botequines Ay, Dios mío Emboscada ¡Cantilla bichos! ¡Cantilla bichos! Mierda Déjame Closed Vale, por aquí no Es por arriba Coño, ¿en serio? Ya, macho Al menos les mato de una ¿Sabes? Y te caes Porque eres tontísimo Sin balas Ya, tío Cabrones Aquí hay una entrada Joder, tío ¿Y el candado Este de aquí, tío? Si, esta puerta cerrada ¿Cómo se desbloquea Esto, tío? ¿What? Igual hay un botón Por aquí Parece que no No hay nada Pues nada Será por allí Porque no veo otro camino Será por aquí No veo otro camino, la verdad Esa puerta cerrada No sé cómo se abrirá No tengo la menor idea Tío Odio Estas mierdas Pero te lo he activado O sea, está activado, ¿no? Ok Vale, es que Tampoco había visto Que abrió, ¿sabes? Le di Sin querer Pero Que no había visto Que había abierto ¿Quién es? Nice ¿Pero ahí no puedo llegar? No llega el desplazamiento Se tiran los unormales ¿Cómo llego aquí? ¿Cómo llego aquí? Espabilaos ¡Bum! Vale Perfecto ¡No, torretas, no! Lo han reventado Las activadas Jabuti ¡Yus! Ah, ya me acuerdo de estos No es la primera vez que los combato Mierdas Mierdas Que eres un mierdas ¡Bum! ¡Está guapo! ¡Está más morra! ¡Me gusta, eh! ¡Qué me encanta! Porque no había secretos Por ninguna parte ¡Uy! ¿Qué es eso? Un mierdas Eso es lo que es ¡Ja, ja! ¡Vaya inútil! ¡Vaya inútil! ¡Vaya inútil! ¡Vaya inútil! Eres malísimo ¡Pendejo! Hay un camino por ahí Pero por aquí también Vale, me ha dado Me ha reventado además ¡Dios! ¡Ay! ¡Me ha dado! Vale, he visto un secreto Joder, como 2G Vale No 2G un carajo No 2G un carajo Aquí hay un secreto ¿Por aquí? Vale Vale ¿What? ¡Ah! ¡El otro lado! ¡De puta madre! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira que bien ¡Ay! Los buenos secretos De este videojuego Hay un botón Otro generador Teo Vamos de puta madre ¿Habrá un generador Secreto En cada fase? O sea En cada mazmorra Hay un generador secreto ¿No? Lo que estoy viendo Más o menos ¿He dejado algo por aquí? Yo creo que sí, ¿verdad? Mierda Vamos que sí me he dejado cosas Y aquí también Ya está Maravilloso No, los pequeñitos no Ah, que Es que lo lanzan hacia mí Joder puta Pero Pégale por Dios ¿Sabes? Nice Ah, ya va a decir No hay nada aquí Y tal Otro módulo ¿Cuántos módulos hay? Porque habilidades He visto pocas O sea, creo que hay tres En cada vendedor Y ya está ¿Hay nada más? ¿Secretos o algo? A ver Al principio no A tu momento Creo que he visto algo No, no he visto nada Perdonad Vámonos otra vez Ok Maravilloso ¿Lo hemos explorado todo? Creo que sí, ¿no? Hemos conseguido todo Creo que no me he dejado nada Y si me he dejado algo Lo siento ¿Verdad? Un camino aquí No, pero Me he equivocado, tío Puso el L1 Pensando que es Hollow Knight Para ver el mapa Gilipollas He gastado un botiquín A lo tonto Mierda Eh, secreto aquí Joder Venga Jack Venga ya Ay Bueno No estoy tan lejos Bien Lo bueno de morir Es que vuelves con toda la vida Con toda la munición Y creo que con los botiquines Que tenías Eso mola mucho, tío Hostia putísima Dios mío ¿Cómo cruzo esto? ¿Cómo cojones cruzo eso, tío? Joder Porque el problema No es que te hagan daño Porque al fin ¿Eh? Hay un tío ahí congelado El problema no es que te hagan daño Porque al final O sea, me curo Y ya está Pero es que te empuja Creo que no te deja curarte O sea, hay un knock-up Como se llame Nah, imposible No puedes No se puede ir por ahí O necesito alguna Nah, no se puede O necesito alguna otra habilidad O algo, eh No se puede ir por ahí Ni de coña Paso Joder, Gerier De verdad, tío Esto es ridículo Es un walkie Y que me gasto Otro botiquín por la cara El perro Como me tilteo, eh Me tilteo más O sea, os lo digo siempre Sobre todo en el LOL Me tilteo más Con mis propios errores Que con cosas del juego ¿Sabes? O con los demás Me tilteo sobre todo Conmigo mismo Pero muchísimo Mira, el puto amo ¿Qué pasa, colega? Vale, estupendo ¡Coño! Eso no lo vi Está enfermo también ¿Está escupiendo sangre? Está como tosiendo, ¿no? Parece que está enfermo también ¿Estamos todos enfermos? Aquí hay un secreto ¿Estamos todos enfermos? ¿Hay algún tipo de epidemia De plaga o algo? ¿Cómo va el tema, tío? Ah Ah, va, estupendo Estupendo ¿Cómo salgo de aquí? ¡Lol! ¿Qué coño? O sea He entrado aquí Pero ya no puedo volver ¡No puedo! Esto es ridículo, tío Esto es ridículo No me jodas A ver, pero tengo Tengo lo Lo que conseguí aquí No, tengo que volver a cogerlo ¿Vale? Me he metido ahí ¿Ya no podía volver? Maravilloso ¿Dónde estoy exactamente? Ah, mira Cerca de uno Y aquí nos hemos dejado Un camino El camino a la izquierda Y el camino de abajo Así que No hay problema ¿Alguna mazmorra por aquí? Joder Pero aquí el láser Es la leche, tío Vale, maravilloso Camino por la izquierda Y ya Tengo una visión de águila Que es que no es normal esto De verdad Vale Más caminos por aquí Ah, una entrada por aquí Lo parece Sí Oye, la emboscada, tú Joder A veces es más fácil tanquear Y curarte después Sabes que hacer las cosas bien Más morra Más morra secreta Además Venga, pues aquí lo vamos dejando Chavales, 40 minutazos Después en el siguiente episodio Ya terminaremos esta zona Seguramente Vos Y a ver ¿Dónde cojones vamos? Por aquí lo vamos terminando Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente, gente Hasta atrás Tienes a ver Tienes a ver